El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha visitado este jueves el campo de trabajo que la asociación Plácea lleva a cabo desde el día 6 de agosto en la entidad local menor de San Gil. Ya han acompañado la alcaldesa de San Gil y algunos miembros de su equipo de gobierno. Esta actividad es una actividad clave precisamente en ese conjunto de objetivos que tiene Plácea. Por lo tanto, nosotros hoy venimos casi a disfrutar de las actividades que realiza el conjunto de las personas que están aquí, tanto los voluntarios como los monitores como los propios usuarios de Plácea que forman parte siempre de manera constructiva porque cada año tienen un objetivo, este año es la recuperación de esta instalación, de esta infraestructura, pero que lo más importante desde luego es precisamente el hacer visible esta actividad, que de alguna manera los políticos es lo que podemos hacer con nuestra presencia hoy aquí y por supuesto aprender. Esta actividad está dedicada a la inclusión y normalización de personas con discapacidad intelectual y cuenta con la participación de voluntarios de distintas partes del mundo como Rusia, Turquía o Taiwán, entre otras. Jesús Ginés, director del campo de trabajo, habló sobre los objetivos que tienen estas jornadas. Sí, por la mañana se trabaja en lo que es el mantenimiento, por ejemplo este año tenemos el objetivo de rehabilitar un pabellón, pero además por la tarde hacemos ocio y tiempo libre, o sea, es decir, les estoy enseñando toda la alta Extremadura, desde Monfragüe, La Vera, Jerte, Las Burdes, Valle del Ambrós, todo. Este año también hemos visitado Portugal como novedad, por cambiar un poco, y se trata de eso, de que convivan durante 24 horas con la persona con discapacidad intelectual, un poco de inclusión, un poco de motivación, va todo implícito en los objetivos del proyecto. Este es el primer año que el campo de trabajo abre sus puertas a voluntarios de otros países. Es muy curioso ver a los mismos usuarios hablando en inglés o chapurreándolo un poco con los voluntarios y voluntarias internacionales, que muchos de ellos apenas hablan español, y es una experiencia muy bonita en ese sentido. Según la alcaldesa de San Gil, Ana González, esta localidad mantiene estrecha relación con las actividades que realiza Placia.